Les estoy contestando a todas porque yo sé las palabras que uno necesita en ese lugar. Cuando yo estaba ahí en Eloy, cada vez que yo recibía una carta para mí, era decir, oh Dios mío, esta persona no se olvidó si se acordó de mí. Estamos en el camino de Eloy, a Guadalupe Montes Court, donde decidimos si se lesionan o se lesionan. Los juristas dicen que no sabemos nada. Nos dicen que 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 nos dicen. Todos quieren ayudar a otras familias. Ayer, le decía que porque tenemos que marchar otra vez. Y yo le decía que para que otras mamás tuvieran a sus hijos con ellos, o sus hijos tuvieran a sus mamás con ellos, y dice, oh si es por eso yo sí voy, decía ella feliz de la vida. We're only making a small dent, but to these families, it means the whole world. Música 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 Música